En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a ser misericordiosos, especialmente con nuestros hermanos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Pues, comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, dale un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino lo que hizo fue ponerlo en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi padre celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Cuántas veces nos tomamos a la lejera y creemos que hemos perdonado? E inclusive, cuando otro nos pregunta respecto de los errores que haya cometido, sobre todo cuando estas faltas nos afectan a nosotros, ¿Me perdonaste? Y le decimos ligeramente, sí, ya te perdoné. Sin embargo, no hemos sabido perdonar de corazón. Por eso, el camino de la cuaresma es un camino privilegiado para dilatar el corazón a semejanza del corazón misericordioso de Cristo. No sólo una vez, no sólo siete veces. Simbólicamente el texto nos dice setenta veces siete. Es decir, siempre tendremos que estar dispuestos a perdonar a los demás, porque siempre, hasta el infinito, Dios ha estado dispuesto a perdonarnos a cada uno nuestras faltas, las más gravísimas. Por eso, tenemos que pedirle al corazón de Jesús que el nuestro se vaya asemejando en este camino cuaresmal al suyo. Y para eso, nos disponemos con humildad, recordándolas muchas veces que Dios ha sido misericordioso con nosotros, para que, cuando haya ocasión de perdonar al prójimo, nos recordemos de su infinita ternura y caída. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios compasivo y generoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.